Baby Shark Brooklyn Bebé Gen Hola amigos, si estás enfermo te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me estaba peleando y lastimé mi cuello! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Parece que el cuello se lastimó! ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! Amigos, ¿están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Creo que te lastimaste los huesos! ¡Vamos a tomar una radiografía! ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh no! ¡Los huesos del cuello están rotos! ¡Y hecho es un desastre! ¡Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar! ¡Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande ¡Ok! ¡Es el último hueso! ¡Oh! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere! ¡Qué diseño sería bonito! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arco iris! ¡Oh! ¡Tratamiento listo! ¡Arco iris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jirafa! ¡Turudú turú! ¡Tu largo cuello! ¡Turudú turú! ¡Está recto! ¡Turudú turú! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arco iris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Je, je, 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 je! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho ¡Oh! ¡Mi ala! Te lastimaste el hueso de Lala Mi ala palpita, me duele mucho Doctor, ¿podré volar de nuevo? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso de Lala que va justo aquí Este... ¡No cabe! Intentemos uno más pequeño Este es muy pequeño ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos Conecta los mismos números de arriba hacia abajo La costura de la herida está completa Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila duro duro puede volar! ¡Duru duro duro de nuevo! ¡Duru duro duro cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca Parece que tu pierna se rompió ¡Ay, ay, ay! Mis piernas están temblando ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! Todos cometemos errores Te curaré rápido Voy a hacerte una radiografía Ok, aquí voy ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Todo liso! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez Dando vueltas pongamos el vendaje ¡Completo! Por último te conseguiré unas muletas ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! T-Rex! ¡Durudu, turu! ¡Pierna rota! ¡Durudu, turu! ¡Está sanando! ¡Durudu, turu! ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien que tengan un regreso seguro a casa ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Yay! ¡Me encanta venir al supermercado! Lo sé, cariño pero tenemos que tener cuidado, ¿ok? ¡Sí, mami! Quiero comprar chocolates juguetes ¡Y, y! Bueno, bueno primero tomemos un carrito ¡Aquí empecemos la compra! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! Trepo, trepo, trepo Trepo, trepo, trepo para alcanzar el juguete Trepo ¡Pip, pip, para! No hagas eso es peligroso pide ayuda a un adulto Trepo, trepo, trepo trepo, trepo, trepo para alcanzar el chocolate trepo ¡Pip, pip, para! No hagas eso es peligroso pide ayuda a un adulto ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Mira, mami! ¡Es mi amigo! ¡Oh, espera! Corro, corro, corro Corro, corro, corro para saludar a mi amigo ¡Corro! ¡Pip, pip, para! Hay muchos carros es peligroso ve caminando por el pasillo Corro, corro, corro para probar la comida ¡Corro! ¡Pip, pip, para! Hay muchos carros es peligroso ve caminando por el pasillo ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Oh! La puerta se abre y cierra sola Salgo y entro y lo repito ¡Qué divertido! ¡Jugar en la puerta! ¡Pip, pip, paren! No jueguen en la puerta es peligroso esperen que se abra y pasen ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¿Ah? ¡Por favor ayuda! ¡Oh! Es un policía un bombero y un mecánico ¡Se ven muy lastimados! ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor pase! ¡Mmm! 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 ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastime arrestando a un ladrón ¡Detente ahí! ¡Ah! Tienes un corte en la frente ¡Auch! ¡Auch! ¡Me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh, no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acabemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! ¡Por último, pongamos una curita! ¡Qué curita le gustaría! ¡Woo! ¡Woo! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Woo! ¡Woo! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada duru duru duru! ¡De la frente duru duru duru! ¡Está curada duru duru duru! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! ¡Amigos! ¡Encontremos dónde está escondido el ladrón! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? Aquí tienes. Encontré su maletín y estetoscopio. ¡Muchas gracias! Agente de policía, ¡usted es el mejor! Muy bien, siguiente paciente. ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio. ¡Se quemó la pierna! Está caliente, por favor, ayúdame. ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh no! La piel se puso roja por el ardor. Calmemos la piel con agua fría. ¡Sofia la ha mejorado mucho! Pongamos la pomada en la ampolla. ¡Ah! ¡Me pica mucho! La aplicaré suavemente para que no duela. ¡Ok! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda. ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios. ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, 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 ja! La quemadura, duru, 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 de la pierna, duru, 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 está mejor, duru, 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 ya está bien. ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa. ¡Lo recordaré! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde le duele que la trae aquí? ¡El martillo se cayó en mi brazo! ¡Oh! ¡Au! ¡Parece que se lastimó el brazo! ¡Me duele el brazo! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oh! ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Au! ¡Ah! ¡Creo que se fracturó un hueso! ¡Déjeme echar un vistazo! ¡Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Zip! ¡Se rompió el hueso del brazo! ¡Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar! ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! ¡Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen! ¡Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva! ¡Y ahora vamos a envolver la venda! ¡Todo listo! ¡Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore! ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! El brazo duro du duro roto Duro du duro por el martillo Duro du duro ¡Ya está bien! La sirena de la ambulancia está sonando extraño ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí Lo arreglaré enseguida ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! Amigos, gracias hoy por su ayuda Prometan mantenerse seguros y saludables ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ladrones! Pinkfong Policía está aquí ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh no! Mmm... Estoy seguro que fue la familia tiburón ladrona ¿Familia tiburón ladrona? Sí La familia tiburón ladrona se escapó anoche de la cárcel Ellos son los peores villanos del océano Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel ¡Así es la familia tiburón ladrona! Se parecen un poco a nuestra familia ¿No creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos Pero ellos se ven muy malvados ¡Así es! Y ellos tienen rayas de esta forma Debemos acordarnos de esto para encontrarlos Amigos ¿Qué tal si atrapamos a la familia tiburón ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! No sé dónde se están escondiendo Pero los encontraré Amigos ¡Encontremos a tiburón mamá ladrona! Recuerden Ella tiene unas rayas rosas y negras Tú has visto un tiburón Ladrona con rayas Tú has visto un tiburón Ladrona con rayas ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Ping Fong! Soy yo, tiburón mamá Estoy buscando a tiburón mamá ladrona Busquemos juntos de nuevo Era la verdadera tiburón mamá Lo siento Intentemos de nuevo ¿Dónde está tiburón mamá ladrona? ¡Oh, aquí está! ¡Alto ahí, tiburón mamá ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! Por favor, déjame ir No volveré a robar Devolveré todo el dinero que robé No me gusta estar en la cárcel Escuché que tiburón papá ladron viene aquí a menudo Vamos a revisar bien juntos Amigos, recuerden Él tiene rayas azules y negras Tú has visto un tiburón Ladrón con rayas Tú has visto un tiburón Ladrón con rayas Voy a revisar con los binoculares ¿Está por aquí? Hmm, solo veo peces rayados por aquí ¿Qué tal? ¡Por allá! Ballena, pulpo y un delfín No veo a tiburón papá ladrón por aquí Creo que tiburón papá ladrón no está aquí Vamos a buscar por otro lado ¿Ah? ¿Viste a tiburón papá ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a tiburón papá ladrón? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Te encontré, tiburón papá ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a tiburón abuela ladrona! Ella tiene unas rayas naranjas y negras ¿Ok? Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Busquemos a tiburón abuela ladrona con rayas naranjas y negras! ¡Tiburón abuela ladrona! ¡Te encontré, tiburón abuela ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! Creo que tiburón bebé ladrón está escondido por aquí ¡Encontremos a tiburón bebé ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a tiburón bebé ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ah! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a tiburón bebé ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Qué es todo esto? Creo que tiburón abuelo ladrón se está escondiendo por aquí. ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón abuelo ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a tiburón abuelo ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¡No hay de qué! ¿Qué? ¿Pinkfong ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong ladrón! ¡Gracias! 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 ¡Este es el hospital de tiburón, bebé! ¡Me pregunto quién vendrá al hospital hoy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que llegaron unos amigos enfermos! ¡Oh, no! ¡Todos se ven muy enfermos! ¡Debemos atenderlos rápido! ¡Síganme, amigos! ¡Paciente tiburón mamá, por favor, entra! ¡Oh! 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 ¿Dónde le duele que la trae aquí? Me quemé la mano con agua caliente ¡Auch! ¡Auch! ¡Oh! Se quemó la mano con agua caliente ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! ¡Su aleta se está hinchando cada vez más! ¡Enfermero! ¡Preparemos el tratamiento! ¡Amigos! ¡Trabajemos juntos para que tiburón mamá se sienta mejor! ¿Le duele mucho tiburón mamá? ¡Vamos a curarle para que se sienta mejor! ¡Primero! ¡Vamos a enfriarla con un poco de agua! ¡Oh! ¡Hay dos regaderas! ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? ¡Ok! ¡Probemos con la segunda! ¡Oh! ¿Por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! ¡Lo siento, tiburón mamá! ¡La trataré apropiadamente! ¡Pfff! ¡Qué alivio! ¡La aleta de tiburón mamá dejó de hincharse! ¡Ahora pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no! ¿Duele mucho? ¡Aguante un poco! ¡Guau! ¡La herida se encogió! Por último, pongamos un vendaje para proteger la herida. Amigos, ¿qué color les gusta? ¿Naranja? ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Tiburón mamá, usted fue muy valiente! ¡Ya no dolerá más! ¡Tiburón mamá, duru, duru, duru! ¡Ya no más! ¡Duru, duru, duru! ¡Le dolerá! ¡Duru, duru, duru! ¡Ya está bien! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias! ¡Me alegra mucho que esté mejor! ¡Tenga cuidado con el agua caliente para que no se lastime de nuevo! ¡Siguiente paciente, Pinkfong! ¡Por favor, pasa! ¡Au! 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 ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Pisé unas juguetes y me caí. ¡Au! 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 ¡Tienes un corte en la rodilla! ¡Auch, aux! ¡Me pica y me duele mucho! ¡Amigos! ¡Tratemos a Pinkfong rápido para que la herida no empeore! ¡Auch! ¡Aguanta un poco, Pinkfong! ¡Te ayudaré a que te sientas mejor! ¡Amigos! ¡Primero limpiemos la mugre alrededor de la herida! ¡Au! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Oh! ¡La herida está casi curada! ¡Por último, ¿qué tal si te ponemos una linda curita? ¡Pinkfong! ¿Qué curita quieres que te ponga? ¡Mmm! ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Wow! ¡Pinkfong está mejor! ¡Pinkfong! ¡Dururú, durú! ¡Ahora estás! ¡Dururú, durú! ¡Mejor! ¡Dururú, durú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Pinkfong se sienta mejor! ¡Siguiente paciente! ¡Tiburón Papá, pase! ¡Siguiente paciente! Amigos, ¿empezamos el tratamiento para que Tiburón Papá se sienta mejor? Primero, usemos un termómetro para medir su temperatura. ¡Oh, no! ¡Tiene mucha fiebre! ¡Bajemos la temperatura de Tiburón Papá rápido! ¡Oh! ¿Qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos? ¡Ah! ¡Monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Guau! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! ¡Tiburón! ¡Enfermero, eres el mejor! ¡Tiburón Papá, ¿está bien? Amigos, tratemos la garganta de Tiburón Papá. ¡Oh, no! ¡Virus malvados! ¡Derrotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Guau! ¡Todos los virus se han ido! ¡Por último, necesito una inyección y estará todo listo! ¡Enfermero, por favor, prepara la inyección! ¡Espera, espera! ¡Creo que ya me siento mejor! ¡No se preocupe, Tiburón Papá! ¡Nuestro enfermero se encargará de que no le duela! ¡Es solo un pequeño pinchazo! ¡Pequeño pinchazo! ¡Guau! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Eso no dolió para nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Biburón Papá! ¡Durudurú, ahora está! ¡Durudurú, saludable! ¡Durudurú, ya está bien! ¡Me siento mejor! ¡Estoy tan contento de que todos estén mejor! ¡Oh! ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigos! ¡Muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy! ¡Curemos a los pacientes juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Son los deditos, Tiburón! ¡Tiburón, Pepe, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Tiburón, Pepe, tru, tru, tiburón, Pepe, tru, tru, tiburón, Pepe, tru, tru, bebé! ¡Tiburón, Pepe, tru, tiburón, Pepe, tru, tiburón, Pepe, tru, tiburón, Pepe, tru, tru, papá! ¡Tiburón, Pepe, tru, tiburón, 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 Pepe, tru, ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos. ¿Ah? ¡Son los niños que fueron a un picnic hoy! Me pregunto qué les pasó. Amigos, síganos adentro del hospital. ¡Ok! ¡Primer paciente! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me pican las palmas de las manos. ¡Au! ¡Me duele! ¡Tienes vidrios en las palmas! ¡Me duele mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Te debería de haber dolido mucho! ¡Te curaremos rápido! Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos. Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? ¡Los fragmentos de vidrio están bastante profundos! ¡Saquémoslos rápidamente con las pinzas! ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! ¡Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo! ¡Aguanta un poco! ¡Lo sacaré para que no te duela! ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Genial! ¡Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte! ¡Amigos! ¿Quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazón es listo! ¡El vidrio tururú turú! ¡Ha sido tururú turú! ¡Extraído turú turú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Debo darle un vistazo al interior de tu oído. Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero, debemos limpiar las ceras de la oreja. ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más. Ahora, atrapemos la hormiga con cuidado. ¡Oh, oh, oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante. ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! ¡Pica, pica, tururú turú! ¡La hormiga tururú turú! ¡En el oído tururú turú atrapada! ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me duele la barriga, quiero vomitar. ¡Mmm! ¡Aú! Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago Echaré un vistazo Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! Traeré el estetoscopio rápido ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 Te debe doler mucho el estómago ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida! ¡Lista! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? Elijamos algo para poder calmarla ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor Y podrás comerte este dulce Ahora... Miremos qué está pasando en tu estómago Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Los malos duru duru! ¡Gérmenes! ¡Durururururú del estómago, durururú atrapados! ¡El dulce está muy rico! ¡Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento! Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos. Me alegra que estén sanos otra vez. De ahora en adelante, tengan más cuidado. ¡Ok! ¡Gracias por curarnos! ¡Gracias por su ayuda, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Dormí muy bien! ¡Hola, amigos! ¡Ayer fue Halloween! ¡Así que fui con mi familia a pedir dulces! ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! ¡Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto! ¡Oh, no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Corran! ¡Amigos! ¡Creo que mi familia se convirtió en zombies! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pinkfunk! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pinkfunk! ¡Es la medicina que Pinkfunk me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos! ¡Me pueden ayudar! ¡Mami! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¡Mami! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie! ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Mmm! ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame. ¿Bueno? ¡Ok, mami! ¡Mmm! ¡Ahora! ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! ¡Creo que tiburón papá está por aquí! ¡Busquémoslo juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Mmm! ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Oh! ¡Come esto! ¡Ah! ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? No, tiburón bebé, cuidado ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! Mmm, cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombi. Tiburón Bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! Muchas gracias, Tiburón Bebé. Es gracias a la medicina que Pinkfong me dio. Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano. ¡Ah! Creo que alguien está saliendo. Creo que son Tiburón Abuela y Abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh, Abuela! ¡La Abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a Tiburón Abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela, ¿estás aquí? ¡Oh, creo que no está aquí! ¡Entonces, qué tal por aquí! ¡No, no está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh, mi cabeza! ¡Abuela, ¿estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie y Tiburón Bebé nos salvó. ¡Oh, por Dios! Gracias, Tiburón Bebé. Pero, ¿dónde está Tiburón Abuelo? ¡Es la voz de Tiburón Abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a Tiburón Abuelo! ¡Tiburón Bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón Bebé! ¡Encontremos a Tiburón Abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! Tú has visto un tiburón de cola verde Tú has visto un tiburón de cola verde Abuelo, ¿estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Muah, muah, muah! ¡Oh, creo que es Abuelo! ¡Oh, ¿dónde? ¿Por aquí? ¡Brua! ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón Bebé, lanza la medicina! ¡Oh, ok! ¡Oh, no! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón Bebé! ¡Mami, papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a Tiburón Abuelo primero ¡Despierta, Abuelo! ¡Somos nosotros, la familia Tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! 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 ¡Eso es! ¡Tiburón Abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? Ah, lo siento. ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien. Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas. Sí, encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano. Muchas gracias, Pinkfong. ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? Sí, suena genial. ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! Uno, dos, tres. ¡Todos volvieron a la normalidad! Estoy muy feliz que todos estén bien. Fue un día difícil para todos. ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! Amigos, hicieron un gran trabajo hoy. Ahora, descansemos un poco. ¡Papá! ¡Chicos! ¡Tiburón Bebé vino a jugar hoy! ¡Oh, no! ¡Tiburón Bebé se ve muy aburrido! Mmm... ¿Habrá algo divertido que hacer? ¡Guau! ¡Son pinturas! ¡Tan coloridas y lindas! ¿Qué hacemos con esto? ¡Oh, sí! ¡Podemos transformar a Tiburón Bebé con esto! Chicos, ¿empezamos con el show de color de Tiburón Bebé? ¡Primero pintemos con rojo! ¡Guau! ¡Miren qué genial! Tiburón Bebé se volvió rojo. Ahora Tiburón Bebé es un tiburón rojo. Tiburón, raja tuturu, tiburón, raja tuturu, tiburón, raja tuturu, tiburón, raja tuturu, raja. ¿Ah? ¿Tiburón Bebé ahora es rojo? ¡Se ve genial! ¡El rojo es lo mejor! ¡Guau! ¡Esto es muy divertido! ¿Lo pintamos ahora con morado? ¡Guau, chicos! ¡Tiburón Bebé se volvió morado! ¡Tiburón morado, tuturu, tiburón morado, tuturu, tiburón morado, tuturu morado! ¿De verdad eres tiburón bebé? Pero tiburón bebé es amarillo. ¿Eres el primo de tiburón bebé? ¿A dónde se fue tiburón bebé? ¡No saben quién soy yo! ¡Hey, chicos! ¡Tiburón bebé fue a casa de su abuela hoy! ¡Oh, ya veo! Nadie reconoce a tiburón bebé. ¿No es divertido? Ahora lo pintamos de rosado como tiburón mamá. ¡Guau! ¡Tiburón bebé se volvió rosado! ¿Damos una vuelta más? Tiburón rosado tuturú, tiburón rosado tuturú, tiburón rosado tuturú rosado. Mmm, tiburón bebé se parece mucho más a mí hoy. Me pregunto por qué. ¿Ahora lo pintamos como tiburón papá? ¡Guau! ¡Tiburón bebé se volvió azul como tiburón papá! ¡Tiburón azul tuturú, tiburón azul tuturú, tiburón azul tuturú, tiburón azul tuturú, azul! ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás copiando? ¡Mira otra vez, tiburón papá! ¿Quién podrá ser? ¡Ah! ¿Tal vez, tiburón bebé? ¡Así es, tiburón papá! ¡Es el tierno tiburón bebé! Y por último, ¿cómo deberíamos transformarlo? ¡Ya sé! ¡Pintémoslo como un hermoso tiburón arcoíris! ¡Guau! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado e incluso gris! ¡Podríamos hacer un desfile de modas! ¡Tiburón duru duru, arcoíris duru duru, tiburón duru duru, arcoíris! ¿Qué les parece, amigos? ¿Cuál de ellos es el mejor? ¿Los miramos de nuevo? ¡Tiburón rojo tuturú, tiburón rojo tuturú, tiburón rojo tuturú, rojo! ¡Tiburón morado tuturú, tiburón morado tuturú, tiburón morado tuturú, morado! ¡Tiburón rosado tuturú, tiburón rosado tuturú, tiburón rosado tuturú, rosado! Tiburón azul, turu turu, tiburón azul, turu turu, tiburón azul, turu turu azul Tiburón, turu turu, arco iris, turu turu, tiburón, turu turu, arco iris Somos turu turu, tiburones turu turu, hermosos turu turu y coloridos ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Quién es el verdadero tiburón bebé? ¡Mi papi es un superhéroe! ¡Tiburón papá! ¡Papá pulpo! ¡Papá raya! ¡Papá es bella! ¡Salvan el día tururú turú! ¡Salvan el día tururú turú! ¡Salvan el día tururú turú! ¡Gracias papi! ¡Celebremos tururú turú! ¡Celebremos tururú turú! ¡Celebremos tururú turú! ¡Muá! ¡Ja, ja, ja! Hoy, Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón Pinkfong se sumerge en el mar ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? Una cola rosa ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa Oh, es sirena No, está bien, gracias ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más ¡Oh, apesta! Está bien, tortuga Hmm, ¿es esta tiburón mamá? Así es, soy yo, tiburón mamá Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! ¡A lavarse las manitas! ¡Wow! Ahora busquemos a tiburón papá Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul Encontré una cola azul Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá Soy mamá ballena azul Oh, lo siento, mamá ballena Hay dos colas azules ¿Cuál pertenece a tiburón papá? Esta Llamemos juntos a tiburón papá ¡Tiburón papá, estás aquí! Tienen razón, amigos Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! Gracias a ustedes estoy todo limpio Gracias, amigos No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá A lavarse, tururut, turut, las manitas ¡Wow! Por último, busquemos a tiburón bebé Tú has visto un tiburón De cola amarilla Tú has visto un tiburón De cola amarilla ¡Oh! Seguro que está aquí ¡Cua cua! ¡Ping phone! ¡Me duele el estómago! ¡Hablemos más tarde! ¡Cua cua! ¡Pum! ¿Dónde está tiburón bebé? Tiene que ser uno de estos dos ¿Tiburón bebé tiene? ¡Tientazos afilados! Amigos ¿Cuál es tiburón bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos ¿Me pasan el papel higiénico amarillo? ¡Gracias a ustedes, amigos! ¡Estoy todo limpio! ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! ¡A lavarse tururu tururu las manitas! ¡Guau! Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé Todos se lavaron las manos ¡Guau! ¡Qué limpios! ¡Ping phone! Amigos, gracias a ustedes pudimos salir del baño ¡Gracias, Ping phone! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? ¡Ping phone no se ve muy bien! ¿Qué pasa, Ping phone? Hola, amigos ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¡Oh! ¡Ay, duele mucho! ¡Oh, no! ¿Un popote y una red? En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano Tratémoslos rápidamente Vengan todos por aquí, por favor ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Este popote voló hacia mí ¡Oh! ¡Wow! Hay un popote atascado en tu nariz No puedo respirar y me duele la nariz ¡Me duele mucho! ¡No te preocupes! ¡Lo sacaré por ti! Amigos, un popote tirado al océano se atascó en la nariz de Tortuga ¡Ayudemos rápido a Tortuga a respirar bien otra vez! ¡Aguanta un poco! Saquemos el popote con unas pinzas Podría doler un poco ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Paciente Tortuga! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz Para poder ver tus oscuras fosas nasales ¡Así es! ¡Alumbra, alumbra, linterna! Enfermero William ¿Estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué risa tan fea! Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote Encontremos los gérmenes con la linterna ¡Encontré un gérmen! Voy a echar el desinfectante ¡Yap! ¡Yap! ¡Hay otro gérmen por aquí! ¡Es un gérmen muy grande! ¡Ah! ¡Es muy fuerte! Voy a poner más fuerza y... ¡Yap! 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 ¡Woohoo! ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada Para que no te queden cicatrices Lo frotaré en las heridas Y lo aplicaré con cuidado ¡Bien! ¡Se ven genial! Popote es sucio Tururú turú En la nariz Tururú turú De tortuga Tururú turú ¡Retirado! ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano Esto tiene que dejar de pasar Muy bien ¡Siguiente paciente! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé con un anzuelo Parece que te lastimaste tu aleta No puedo moverla Y me duele mucho Solía brillar hermosamente ¡Au! ¡Oh no! ¡Por favor no te muevas! Echaré un vistazo por ti Paciente ballena Lo sacaré sin dolor con unos alicates Con cuidado ¡Despacio! ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! ¡Mmm! La herida es grande Así que tendré que coser la herida Esto duele un poco ¡Auch! ¡Lo aguantaste muy bien! Ahora te voy a vendar ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Guau! ¡Está genial! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El anzuelo! ¡Turu, tu, 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 tu! ¡Fue sacado! ¡Turu, tu, 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 tu! ¡De la aleta! ¡Turu, tu, 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 tu! ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias! Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien Amigos, si arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano Nuestros amigos del océano se pueden lastimar Así es, me dolió mucho Para mantener el océano limpio y seguro Prometamos no arrojar la basura en él ¡Prometido! Siguiente paciente, Foca Por favor, pasa ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? No puedo respirar por esta red Parece que te enredaste en la red No puedo respirar Ayuda, por favor ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! Cortemos esta red con unas tijeras para que Foca pueda respirar ¡Lo logramos! Paciente Foca, despiértate ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! Enfermero, por favor trae el desfibrilador Presiona el pecho con fuerza Mientras se carga la electricidad Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ok, todos un paso atrás ¡Respejado! Una vez más ¡Respejado! Paciente Foca se despertó ¡Qué alivio! Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red Puede picar un poco Aquí y allá Por todos lados ¡Lo aguantaste muy bien! Ya quitamos La red Enredada ¡Ya está bien! ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! La red La red casi crea un problema muy grande ¡Me alegra que estés bien de nuevo! Me alegra mucho que todos estén bien ¡Muchas, muchas gracias! Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo Recuerden tirar las basuras en el bote de basura ¿Ok? ¡Prometido! ¡Oh! ¡El océano es muy colorido! ¡Y lo odio! ¡Quiero ser el único colorido aquí! ¡Oh, no! ¡El papá brujano ha robado nuestros colores! ¡Oh, amarillo! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? ¡Lo tengo que recuperar! ¿Dónde está mi color amarillo? ¡Oh, rosa, rosa! ¡Mi color se ha ido! ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¡Lo tengo que recuperar! ¿Dónde está mi color rosa, rosa? ¡Tu, tu, 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 tu! Azul, azul Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color azul 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 azul? ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Oh, naranja! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Ah? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color naranja? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay! ¡Yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, tu, 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 tu! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, tu, 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 tu! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, tu, tu, tu! Hay un pulpo muy gruñón ¡Pulpo gruñón! ¡Regresanos nuestros colores! ¡Oh, no! ¡Recuperamos los colores! ¡Coloridos tiburones somos! ¡Ya tenemos los colores! ¡Tú, tú, tu, 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 tu! ¡Oh! ¡Wow! ¡Lo terminé! ¡Hice un castillo de arena! ¡Oh, tengo tanta hambre! ¡Debería ir a casa ahora! ¡Ya regresé! ¿Te divertiste? ¡Sí! ¡Construí un castillo de arena y un túnel también! ¡Wow! ¡Son mis galletas favoritas! ¡Las probaré! ¡Espera! ¡Lava tus manos antes de comer! Hay muchos gérmenes en tus manos ¡Pero no quiero! ¡Quiero comer ahora! ¡Solo una! ¡Vamos! ¡Yo iré contigo! ¡No quiero lavar mis manos! ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Estoy segura de que te vi entrar! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tiburón bebé! ¡Oh! ¡Es la pasta dental! ¡Oh! ¿Está tiburón bebé aquí? ¡Oh! ¡Es un secador de pelo! Hmm, ¿dónde estará Tiburón Bebé? ¡Te encontré Tiburón Bebé! ¡No quiero lavarlas! Cariño, si no te lavas las manos, los gérmenes entrarían a tu cuerpo y te enfermarías. ¡Cantemos juntos mientras lavamos tus manos! A lavarse, tururú turú, las manitas, tururú turú, con jabón, tururú turú, las manitas. ¡Guau! ¡Mami, qué divertido! ¡Y mis manos están muy limpias ahora! ¿Viste? ¿No se siente muy bien tener las manos limpias? ¡Oh, cariño! ¿Deberías lavarte la cara también? ¿Lavarme la cara? ¡No, no quiero lavarme la cara! ¡Oh, regresa! ¡Tiburón Bebé! ¿Puedes venir? ¿Oh? Estoy seguro de que está por aquí. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Puedo encontrar a Tiburón Bebé sin problema! ¡Aquí estás! ¡Oh! ¡Era un pato amarillo! ¡Te encontré, Tiburón Bebé! ¡Papá! ¡No quiero lavarme la cara! Pero es muy refrescante lavarse la cara. ¡Yo te ayudaré! ¡A lavarse! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡La carita! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Con jabón! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡La carita! ¡Guau! ¿Cómo se siente, Tiburón Bebé? ¡Refrescante, ¿no? ¡Sí! ¡Mi carita está hermosa! ¿Y si te das un baño? Para estar más limpio. Estás muy sucio, Tiburón Bebé. ¡No! ¡No me gusta ducharme! ¡Oh, cielos! Lo siento, abuelo. No lo hice a propósito. ¡Oh! Tienes mucha tierra en tu cuerpo. Cuando entraste, el agua se puso marrón. ¿Por qué no lavas tu cuerpito con jabón? ¡Oh! ¡No me gusta ducharme! Cariño, sígueme. ¡Guau! ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la bañera. ¡Oh! ¡Por fin encontré mi esponja! ¡Je, je, je! Tiburón Bebé, pongamos un poco de jabón en nuestro cuerpo. ¡A ducharnos, tururú, turú, con jabón, tururú, turú, bien limpitos, tururú, turú, a ducharnos! ¡Woohoo! ¡Je, je, je! Bueno, mírate. Estás mucho más limpio. ¡Sí! ¡Me siento como nuevo! ¡Fue divertido! ¡Oh, no! ¡Cariño, debes lavarte los dientes! ¡Vamos para allá! ¡Abuela! ¡Mira quién vino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dónde estará Tiburón Abuela! ¡Vayamos a buscar a Tiburón Abuela juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Aquí estoy! ¿Ah? ¿Dónde? ¡No te veo! ¡Aquí! ¡Abuela, ¿dónde estabas? Mi amor, ¿y ese disfraz? Me convertí en el hada de los dientes. ¿Qué les parece? Cariño, ¿viniste a lavarte los dientes? Abuela, ¿es necesario lavar mis dientes? ¡Por supuesto! ¡Mira esto! Usa un cepillo de dientes para cepillarte bien y eliminar los gérmenes. Así tus dientes serán más fuertes y brillantes. ¿Comprendes? ¿Y si nos cepillamos los dientes juntos? ¡A cepillar! ¡Tú, durú, durú! ¡Los dientitos! ¡Tú, durú, durú! ¡Con pasta dental! ¡Tú, durú, durú! ¡A cepillar! ¡Guau! ¡Guau, cariño! ¡Te ves tan limpio! ¿En serio? ¡Ah, tan refrescante! ¡A lavarse, durú, durú! ¡Las manitas, durú, durú! ¡Con jabón, durú, durú! ¡Las manitas! ¡A lavarse, durú, durú! ¡La carita, durú, durú! ¡Con jabón, durú! ¡A lavarse, durú, durú, durú! ¡La carita! ¡A ducharnos, durú, durú, durú! ¡Con jabón, durú, durú, durú! ¡Bien limpitos, durú, durú, durú! ¡A ducharnos, a cepillar! ¡A cepillar, durú, durú, durú! dururú durú con pasta dental dururú durú o cepillar ¡Wow! ¡Estoy muy, muy limpio! ¡Tiburón bebé! ¡Te ves muy genial! Ahora que tus manos están limpias, puedes comerte las galletas. ¡Sí! ¡Me comeré las galletas y luego me cepillaré los dientes otra vez! ¡Qué sucio! ¡Es hora del baño! ¡Moja tu cuerpo! ¡Moja tu cabello! ¡Splosh! ¡Splosh! ¡Qué divertido! ¡Lava tu cuerpo! ¡Lava tu cabello! ¡Burbujitas! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡Tengo barba! ¡Enjuaga tu cuerpo! ¡Enjuaga tu cabello! ¡Splash! ¡Splash! ¡Qué divertido! ¡Primero mojamos! ¡Mojamos! ¡Moja, moja, moja! ¡Segundo lavamos! ¡Lava, lava, lava! ¡Tercero enjuagamos! ¡Enjuaga, enjuaga! ¡Achú! ¡No olvides enjuagar tu cara! ¡Bañarse! ¡Qué divertido! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! ¡Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar! ¡Este es el hospital de Tiburón Bebé! ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos hoy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nuestros amigos enfermos han llegado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Hoy nuestros amigos tienen dolores de ojos! ¡Debemos de tratarlos rápido! ¡Por favor, síganos con cuidado al hospital! ¡Ahora el primer paciente! ¡Bú! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? ¡No veo bien en frente de mí! ¡Oh! ¡Au! ¡Parece que tu vista se ha empeorado! ¡Veo borroso en todos lados! ¡Oh no! ¡Te vas a lastimar si no miras bien! ¡Amigos! ¡Ayudemos a Búho a que vea mejor! ¡Revisemos qué tan mal están tus ojos! ¡Ahora tápate un ojo y mira aquí! ¡Ok! ¿Qué forma es esta? ¡Es un cuadrado! ¡Oh! ¿Y qué forma es esta? ¿Un círculo? Bueno, ¿y ahora esta figura? ¡Lo sé! ¡Es un avión! ¡A través de este examen puedo saber qué tan mal están tus ojos! ¡Oh no! ¡Parece que tu vista ha empeorado! Creo que debes usar gafas Debo de elegir unas gafas ¿Cuál de las dos deberíamos de escoger? ¿Será la segunda? ¡Doctor! ¡Está todo oscuro! ¡No veo nada! ¡Oh! ¡Estos no son gafas ópticas! ¡Son gafas de sol! ¡Cambiaré a las gafas ópticas! Hmm... ¿Qué gafas deberíamos de escoger para búho? ¡Oh amigos! Prefieren esas gafas cuadradas, ¿no? ¡Guau! ¡Veo todo muy bien! ¡Jejeje! ¡Estas gafas cuadradas te quedan muy bien! ¡Jejeje! ¡El búho tu-tu-ru-tu-ru! ¡Puede ver tu tu-tu-ru-ru-tu-ru! ¡Mejor tu tu-tu-ru-ru-tu-ru! ¡Ya está bien! ¡Ew! ¡Guau! ¡Ahora puedo ver sus caras bien! ¡Jejeje! ¡Amigos! ¡Gracias por escoger estas gafas tan geniales! ¡Jejeje! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Mis ojos se han puesto rojos ¡Ah! ¡Me duele! Tienes una infección en los ojos Pica, pica, rasca, rasca, me duele mucho No te preocupes tanto Te ayudaré a mejorar pronto Miramos tus ojos más de cerca para ver qué está pasando ¡Oh! ¡Una lagaña! ¡Por aquí también! ¡Oh! ¡Tus ojos están llenos de lagañas! ¿Estabas incómodo? Déjame limpiártelas ¡Au! 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 ¡Limpieza de la gaña es lista! ¡Debe haber sido doloroso! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Oh, no! ¡Gérmenes malos están dañando tus ojos! ¡Eliminemos los gérmenes con gotas de ojos! ¡Woohoo! ¡El enfermero eliminó todos los gérmenes! Por último, aplicamos pomada y te pondrás mejor. ¡Wow! ¡Los ojos están limpios de nuevo! ¡El cachorro turudu turu! ¡Y sus ojos turudu turu! ¡Están mejor! ¡Turudu turu! ¡Ya están bien! ¡Ten cuidado al frotar tus ojos! ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Ojos hinchados! ¡Po, po, pi! ¡Tienes orzuelos en los ojos! ¡Pi, pi, pi! ¡Po, po! ¡Au, au, pi! ¡Tus ojos están hinchados porque te los frotaste con las manos sucias! Amigos, curemos juntos los ojos de Alien. Primero, calmemos la hinchazón de los ojos. Tenemos que elegir una toalla caliente para los ojos. Pero, ¿cuál de las dos toallas es? ¿La primera? ¿La segunda? Muy bien, probemos con la primera. ¡Oh! ¡Era un rollo de pastel que parecía una toalla! ¡Lo siento! ¡Déjame traerte una toalla caliente! ¡Caliente! ¡Bi, bi, 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 bi! ¡Oh, bien! ¡La hinchazón se está bajando! ¡Pongamos la pomada para que los ojos se sanen más rápido! ¡GENIAL! ¡Los ojos están mejorando! Por último, prescribamos el medicamento para curar el orzuelo. Amigos, ¿me pueden ayudar a hacer la medicina líquida verde? Debemos mezclar la medicina líquida amarilla y azul. ¡La medicina líquida está lista! ¡Oh! ¿Crees que la medicina va a ser amarga? Debes tomar la medicina para que no te duelan los ojos. Aguanta un poco y trágalas rápido. ¿Ves? ¡Ya estás mejor! ¡Al alien tururú turú! ¡Ya no le duelen tururú turú! ¡Los ojos tururú turú ya están bien! ¡Nos alegra que estés mejor! Todos lo hicieron muy bien hoy recibiendo sus tratamientos. ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias! Amigos, ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez. ¡Adiós! Mamá de pequeño bebé, ¿qué pasa? Algo urgente sucedió y debo irme. Pero no puedo dejar a pequeño bebé solo. ¿Podrías cuidar a mi bebé, por favor? ¡Claro! ¡No te preocupes! ¡Muchas gracias! Pequeño bebé, voy a volver pronto. Pequeño bebé debe estar triste porque su mamá se fue. ¡Cantemos la canción Aquí estoy para animarlo! ¡Familia tiburón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Pequeño bebé, vamos a divertirnos. ¡Juguemos en la habitación! ¡Ok, que se diviertan! Pequeño bebé, ¿con qué jugamos? ¿Bloques o dibujamos algo juntos? ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Qué puedo hacer? ¡Tiburón bebé, no te preocupes! ¡Trajimos algunos juguetes que le pueden gustar al bebé! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Ojo! ¡Pequeño bebé! ¿Quieres jugar con el tren de abuelo? Creo que pequeño bebé pensó que abuelo se iba a llevar su juguete. ¡Oh, no! ¡Eso no es! Pequeño bebé... ¡Pero los juguetes se fueron volando! ¿Qué hacemos? Cantemos la canción Aquí estoy para que el bebé se sienta mejor. Mientras buscamos los juguetes. ¡Ok! ¡Juguetes del bebé, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí están! ¡Aquí están! Me alegra que el bebé esté riendo de nuevo. ¡Creo que el bebé tiene hambre! Pequeño bebé, ¿quieres ir por algo de comer? ¡Mami! ¡Creo que el bebé tiene hambre y necesita comer! ¿De veras? ¿Qué podemos hacer? La comida aún no está lista. ¡Oh! Creo que el bebé tiene mucha hambre. Tiburón bebé, ¿podrías calmar al bebé con la canción Aquí estoy mientras termino de cocinar? ¡Ok, mami! ¡Tiburón bebé, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tiburón bebé, gracias por calmar al bebé! Terminé de cocinar mientras cantabas. ¡Wow! ¡Pequeño bebé, vamos a comer ya! ¡Comamos la fruta de primero! ¿Probamos las verduras ahora? ¡Tienes que comer las verduras para ser fuerte! ¿Qué puedo hacer? ¡Ajá! ¡Wow! ¡Tengo un cuerno de brócoli en mi cabeza! ¡Por favor, deshazte de mi cuerno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm, nom, nom, nom! Las verduras son ricas también, ¿cierto? Y ahora, comamos la comida de bebés. ¡Abre la boca! ¡Mmm, nom, nom, nom! ¡Una vez más! ¡Mmm, nom, nom, nom! ¡Wosh, wooosh! ¡Aquí viene el avión! Para terminar, tomemos el jugo. Veo que sí disfrutaste de la comida. ¡El bebé hizo popó! ¡Vamos a cambiar el pañal! Primero, a poner el pañal sucio en el bote de basura. ¡Huele feo! ¡Debo limpiar con una toalla húmeda! ¡Ahora te voy a poner un nuevo pañal! ¡Nuevo pañal! ¡Listo! ¡Pequeño bebé, tienes sueño! ¡Vamos a mi cuarto a dormir! ¡Pequeño bebé, espera un momento! ¡Te traeré la pijama! ¡Oh! ¿A dónde se fue el bebé? ¿Dónde podrá estar, pequeño bebé? ¡Vamos a ver! Pequeño bebé, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Por aquí? ¿Qué tal aquí? ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! Pequeño bebé, ¡vamos a dormir ya! Primero, prendamos la luz de dormir para que el bebé pueda dormir bien. ¡Colgaré el móvil también! Leeré un cuento para que pequeño bebé tenga dulces sueños. ¡Hace mucho tiempo en una tierra lejana, había una hermosa princesa! ¡Oh! Hola amigos, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de tiburón bebé. ¡Oh! ¡Oh! Creo que llegaron unos amigos enfermos. ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Oh! Amigos, empecemos con el tratamiento. Paciente tiburón abuela, por favor, entre. ¿Dónde le duele que la trae aquí? Creo que comí muchos bollos de almejas. ¡Niam, ñam! ¡Oh, mi barriga! Comió mucho y le duele la barriga. ¡Ay, ay, 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 mi barriguita! ¡No se preocupe! Le ayudaré a que se sienta mejor. Amigos, ¿están listos? Ayudemos a tiburón abuela a que se sienta mejor. ¡Oh, mi barriga! ¡Aguante un poco, tiburón abuela! Le vamos a ayudar a que se sienta mejor. Echemos un vistazo a su barriga. ¿Dónde está mi estetoscopio? Miremos. El corazón... ¡Está muy bien! ¡Oh, no! Oigo truenos en la barriga. Esto no funcionará. Enfermero, prepara la inyección. ¿Inyección? ¡Oh, Dios! No se preocupe. No le dolerá ni un poquito. ¡Será rápido! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡No se preocupe! Para terminar, le daré la medicina. Enfermero, por favor, prepara la medicina en polvo. Abrimos la bolsa. Mezcla con cuidado en el agua y... ¡Wow! ¡Medicina lista! Amigos, solo tomen la medicina que les dé el médico. Y solo tomen la cantidad que les diga. ¡Prometido! Ahora, tome, tiburón, abuela. ¡Oh, qué amargo! ¡Oh, mi barriga está mejor! ¡Tiburón, abuela! ¡Turudú, turú, su barriga! ¡Turudú, turú, está mejor! ¡Turudú, turú, digerido! ¡Tiburón, abuela! ¡Turudú, turú, turú, digerido! ¡Me alegra! ¡Mastique bien y coma despacio a partir de ahora! ¡Listo! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Auch, aux! ¡Me pica la garganta! ¡Tienes penas en la garganta! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pica mucho y me duele! ¡Oh, saquemos las espinas rápido! Encontremos las espinas con una linterna y saquémoslas con pinzas. ¡Estoy listo! Tiburón, abuelo, diga ¡ah, por favor! ¡Ah, ah, ah! Amigos, saquemos rápido las espinas que están molestando a Tiburón, abuelo. ¡Ah, no! ¡Encontré una! ¡Despacio! ¡La tengo! ¡Aquí hay otra! ¡Uno, dos, tres! ¡Encontré una más! ¡Sacamos todas las espinas! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Hay muchas heridas! Pongamos un poco de pomada. Despacio. Y con cuidado. ¡Todo listo! ¡Tratamiento listo! ¡Ya no me está doliendo! Hizo muy bien en venir al hospital. Podría haber sido un problema si hubiera dejado las espinas. ¡Muchas gracias! Tercer paciente. Tiburón martillo, por favor, pasa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Aush, aush, me golpeé con una roca. ¡Es una almeca! Tienes un gran bulto en la cabeza. Ay, 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 me duele mucho. ¡Ah, mi cabeza! ¡Oh, no! Está bien. Amigos, vamos a deshacernos del bulto de tiburón martillo. Primero, pongamos una bolsa de hielo frío. ¡Prepararé la bolsa de hielo para ti! Oh, hay dos bolsas de hielo. ¿Cuál crees que deberíamos usar? Usemos la bolsa de hielo roja con la linda figura. ¡Aquí va! ¡Ah, está caliente! ¡Ups! ¡Esta es una bolsa caliente! ¡Lo siento mucho! ¡La cambiaré por la bolsa fría! ¡Va a estar muy fría! ¡Uuuh, está fría! ¡Aguanta un poco más! ¡El bulto se está encogiendo! ¡Muy bien! Ahora pongamos algo de pomada. Pongamos la pomada en un bastón de algodón. Y ahora, con cuidado, pongamos la pomada sobre el bulto. ¡Au! ¡Au! ¡Fuiste muy valiente! Ahora te pondré una curita. Amigos, ¿qué diseño deberíamos usar? ¿Una estrella de mar? ¡Ok! ¡Listo! ¿Cómo te sientes? ¡Ah! ¡Creo que me siento mejor! ¡Tiburón martillo! ¡Ahora estás! ¡Mejor! ¡Ya estás bien! Doctor, enfermero, ¡gracias por el tratamiento sin dolor! ¡Vuelvan a casa sanos y salvos! ¡Y manténganse saludables! ¡Muchas gracias! Amigos, juremos a los pacientes juntos la próxima vez. ¿Ok? ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Doctor, 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 doctor... ¡¿Quién la robó?! ¡Tiburón bebé! ¡Turu, turu, turu! ¡Tiburón bebé! ¡Turu, turu! ¡Investigo! ¡Turu, turu, turu! ¡Detective! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá, turu, 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 ¡Efectible! ¡Tiburón abuela! ¡Tiburón abuelo! ¡Durudurú! ¡Tiburón abuelo! ¡Durudurú! ¡Y el caso! ¡Durudurú! ¡Te descubrimos! ¡Caso cerrado! De puntillas duru duru Con cuidado avanzamos De puntillas duru duru Todo brilla duru duru ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Todo es mío! ¡Ja ja! ¡Es brillante! ¡Durururú! ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡A escapar! ¡Dururú! ¡Dururú! ¡A escapar! ¡Dururú! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡No te muevas! ¡Dururú! ¡No te muevas! ¡Dururú! ¡No te muevas! ¡Dururú! ¡Estás bajo arresto! ¡La encontramos! ¡Dururú! ¡La encontramos! ¡Dururú! ¡La encontramos! ¡Dururú! ¡La encontramos! ¡Se acabó! ¡Dururú! ¡Se acabó! ¡Dururú! ¡Se acabó! ¡Dururú! ¡Se acabó! ¡Pink Fon! Creo que estamos perdidos Sí, seguimos dando vueltas por el mismo sitio ¡Quiero salir de aquí! ¡Mira! ¡Hay algo ahí! Mmm... parece una puerta Y aquí dice algo Dice que tenemos que adivinar la sombra que vemos detrás de la puerta para abrirla ¡Tengo una idea! Juguemos al veo veo y adivinemos juntos los animales ¡Qué buena idea! ¡Vamos! Veo veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Mmm... ¡ajá! Veo veo veo, ¿qué es lo que ves? Veo un animal con una lengua larga ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es ¿Una lengua larga? ¿Una rana? ¡No! ¡Un oso hormiguero! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal que no tiene patas Es un animal que hace... ¿Sabes qué es? Mmm... ¿Una serpiente? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí ¡Ay! ¡Me dan miedo las serpientes! ¿Cómo pasamos por aquí? Vamos de puntillas para no despertarla Bueno, yo te sigo, Pinkfong ¡Vamos! ¡Sí! ¡Llegamos a la segunda puerta! ¡Ahora me toca! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Ajá! Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo un animal con brazos y piernas largas ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza Dime lo que es ¿Qué tiene los brazos y las piernas largas? ¡Ya sé! ¡Es un perezoso! Los perezosos tienen las piernas bien largas Y los brazos bien largos No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal que le encantan las ananas Es un animal que hace uu-u-a-a-a ¿Sabes qué es? ¿Es un mono? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí es así Mira, los monos se columpian en las enredaderas Se ve divertido Columpiámonos juntos ¡Yupi! 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 Esta parece la última puerta ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza Dime lo que es ¿Cuerpo largo? ¡Ah! Las comadejas tienen el cuerpo súper largo No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal con una boca grande Es un animal que tiene muchos dientes ¿Sabes qué es? Mmm ¿Un cocodrilo? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Creo que el cocodrilo está tomando el sol ¡Qué bueno! Y allá hay un puente donde podemos cruzar el río ¡Vamos! ¿Ah? ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Piu! Eso estuvo cerca Me dio mucho miedo Pero fue muy divertido, ¿no? Bueno... ¡Sí! Volvamos a casa Necesito descansar Pues bueno ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Adiós! Hoy, Pinkfong jugará con la familia de Tiburón Bebé Pinkfong se sumerge en el mar La familia Tiburón no está en casa ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde estás, Tiburón Bebé? ¿A dónde se fueron? Oh, Tiburón Bebé dejó una nota para Pinkfong Pinkfong, estamos jugando al escondite ¡Encuéntranos! Busquemos juntos a la familia Tiburón Busquemos a Tiburón Papá Tú has visto un tiburón De cola azul Tú has visto un tiburón De cola azul ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No! ¡Soy un león marino! ¿Quieres escucharme tocar el violín? ¡No! Hmm, ¿Será Tiburón Papá? ¡Hola, Pinkfong! ¿Quieres jugar conmigo? Era un delfín Busquemos a Tiburón Papá otra vez ¡Oh! ¡Creo que lo encontré! ¡Correcto! ¡Soy yo, Tiburón Papá! ¡Tiburón Papá! ¡Duruturupapá! Busquemos a Tiburón Mamá ¡Tú has visto un tiburón De cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón De cola rosa! ¡Oh! Pinkfong ¡Sería mejor si fueras un príncipe! ¡Uy! Disculpa, Sirena Busquemos a Tiburón Mamá otra vez ¿Y tú eres...? ¡Buen trabajo, Pinkfong! ¡Soy yo! Tiburón Mamá ¡Duruturum Mamá! ¡Jajaja! 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 ¡Hay otra cola rosa! ¿Quién es? ¡Oye! ¡Quería engañarte, Pinkfong! ¡Eras tú, Estrella! ¡Tú no me engañas! ¡Ahora busquemos a la abuela! ¡Tú has visto un tiburón De cola naranja ¡Tú has visto un tiburón! De cola naranja Hay dos tipos de colas Una de dos aletas Y la otra de tridente ¿Cuál es la de la abuela? ¡Esta es la de la abuela! ¡Me encontraste, Pinkfong! ¡Muy bien! ¡Tiburón Abuela ¡Duruturú Abuela! ¿Entonces de quién es esta? ¡Es mía! ¡Soy Cangrejo de Río! Ahora busquemos a Tiburón Abuelo ¡Tú has visto un tiburón De cola verde! ¡Tú has visto un tiburón De cola verde! ¡Oh! ¡Ahí está el abuelo! ¿Cómo te atreves a tocarme? ¡Voy a envenenarte! ¡Oh no! ¡Medusa va a envenenarme! ¿Qué hago? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No, no, nada! ¡Guau! ¡Fue muy amable al ayudarnos! ¡Gracias, Tiburón Abuelo! ¡Fue un placer! ¡Sólo hice lo correcto! ¡Tiburón Abuelo! ¡Tuturú Abuelo! ¡Je, je, je! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¿Estás ahí? ¡Je, je, je! Hmm... Aquí no hay nadie. ¿Qué tal aquí? Tampoco hay nadie. ¿Dónde estás, Tiburón Bebé? Quizás aquí. ¡Te tengo! ¡Te encontré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes? Pude haberme escondido mejor. ¡Je, je, je, je! ¡Tiburón Bebé! ¡Turu, turu, turu, bebé! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! Estoy solito en un jardín vacío. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Blandito, suavecito y se mueve. Tenebroso monstruo marino. ¡No soy un monstruo marino! Tenebroso monstruo marino. Tenebroso tengo miedo. ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Gigante y veloz, muy espeluznante. Tenebroso monstruo marino. ¡No somos monstruos marinos! Tenebroso monstruo marino. Tenebroso tengo miedo. ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tenebroso monstruo marino. Se mueve, mueve. Es delgado y largo. Tenebroso monstruo marino. Tenebroso monstruo marino. ¿No soy un monstruo marino? Estoy solito en un jardín vacío. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Blandito, suavecito y se mueve. Tenebroso monstruo marino. ¡Solo soy una medusa! Tenebroso monstruo marino. No hay nada. ¡No tengo miedo! Estoy solito en mi habitación. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Gigante y veloz, muy espeluznante. Tenebroso monstruo marino. ¡Solo somos pequeñas sardinas! Tenebroso monstruo marino. No hay nada. ¡No tengo miedo! Estoy solito en un baño. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Se mueve, mueve. Es delgado y largo. Tengo miedo, tenebroso monstruo marino. ¡Solo soy un alga marina! No, no, no. Oh, no es nada. No tengo miedo para nada. Tenebroso monstruo marino. No, no, eso no era un monstruo. Tenebroso monstruo marino. No hay nada. ¡No tengo miedo! Hola, amigos. Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Doctor, por favor, ayúdanos. ¡Oh, son monstruos de Halloween! Son aterradores. Pero seamos valientes y curemoslos juntos. ¡Primer paciente! ¡Vampiro, por favor, pasa! ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Algo duro rompió mi colmillo. ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! Parece que tus colmillos se rompieron. ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! ¡Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez! ¿Sangre? ¡Te trataré de inmediato! Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos. ¡Aquí vamos! ¡Oh, no! ¡Tus colmillos están todos rotos! ¡Dejarlos así sería peligroso! ¡Amigos! ¡Vamos a sacar los colmillos rotos! ¡Todo listo! ¡Finalmente pondré unos colmillos nuevos! ¡Soy un vampiro aterrador! ¡Así que los dientes bien afilados, por favor! ¡Wow! ¡Tus nuevos colmillos se ven geniales! ¡Vampiro! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Tienes? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Nuevos colmillos! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ya estás bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Estamos bien! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal ¡Ah! ¡Qué extraño! ¡Tus huesos se están debilitando! ¡Amo bailar! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ah! ¡No! ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! ¡Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar! ¡Este parece una jaula de pájaros! ¡Así es! ¡Es la caja torácica! ¡Este parece el hueso de la cadera! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! ¡Ahora encajemos los pies! ¡Ah! ¡Lo estás haciendo bien, doctor! ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Este no es el pie! ¡Es la mano! ¡Me equivoqué! ¡La mano va al final del brazo! ¡Si pongo este en el pie... ¡Todo listo! ¡Cruje, cruje! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! ¡Esqueleto! ¡Duru, du, 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 du! ¡Ahora estás! ¡Duru, du, 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 du! ¡Fuerte! ¡Duru, du, 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 du! ¡Ya estás bien! ¡Guau! ¡Ahora te puedes divertir bailando otra vez! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Siguiente paciente! ¡Oh! ¡Hombre lobo! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me golpeé con una rama afilada ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Auch! Parece que tienes una herida en la cabeza Me duele mucho, por favor, ayuda ¡Oh! ¡P-p-por favor, cálmate! Debe doler mucho ¡Tratémoslo rápido! ¡Debemos quitar las telarañas primero! ¡Debe haber dolido mucho! ¡Limpiaré tu herida para que no se empeore! ¡Esto va a picar un poco! ¡Auch! ¡Auch! listo. Creo que necesitas cuatro puntos. Aguanta un poco, todo acabará pronto. Uno, dos, tres, cuatro. Los puntos quedaron muy bien. Ahora te pondré una curita. Al poner la curita en la herida, el tratamiento está listo. Lo aguantaste muy bien, hombre lobo. Olor, ya estás bien. Muchas gracias. Con gusto. ¿Dónde te duele que te trae aquí? La poción se salpicó en mi cara. Tienes un grano en la cara. Pica, pica, me duele mucho. ¡Au, eso pica! Aguanta un poco más. Le daré un vistazo. Amigos, explotemos el grano. Primero toma la punta afilada y pincha, pincha. ¡Au! ¡Listo! Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano. Uno, dos, todo listo. Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz. ¡Oh! ¡Guau! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Bruja! ¡Duru, du, 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 du! ¡Tu grano, du, 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 du! ¡Ya no está! ¡Duru, du, 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 du! ¡Ya estás bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Te daré un regalo! ¡Oh! 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 ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Gracias! Ahora seguiré con mi camino. Por favor, vuelvan todos a casa a salvo. ¡Muchísimas gracias! Hoy fue un día gratificante. Todo gracias a ustedes, amigos. Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez. ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Mira! Hay mucho tránsito porque hubo un accidente. ¡Vamos! ¡Ping Fong, tiburón bebé! ¡Busquen algo para controlar el tránsito! ¡Ok! Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? Veo, veo. Algo súper luminoso. ¿Algo bien luminoso? ¿Una linterna? ¡Ah! ¡Una varita mágica! No, no, no. Eso no. Eso no es así. No, no, no. Eso no. Eso no es así. Es algo para dirigir y señalar en situaciones de emergencia. ¿Sabes qué es? ¿Es un bastón de tránsito? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así. ¡Fiu! ¡Buen trabajo! ¡Me voy a dar una vuelta por el centro comercial. ¡Nos vemos! ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡Me perdí y no encuentro a mi mamá! No te preocupes, bebé mono. ¿Dónde te perdiste y cómo es tu mamá? La perdí en el centro comercial. Ella tiene ojos bien grandes y se puso ropa morada. Ok, patrulla debe estar por el centro comercial. ¡Llamémoslo para pedir ayuda! ¿Y cómo lo llamamos? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo con antenas. ¿Qué tiene antenas? ¿Es un caracol? ¡Ya sé! ¡Es un extraterrestre! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es una cosa parecida al teléfono. Y podemos comunicarnos entre ellos. ¿Sabes qué es? ¿Un walkie-talkie? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. ¡Patrulla! ¡Patrulla! ¿Me escuchas? ¡Sí! ¿Qué pasa? Bebé mono perdió a su mamá en el centro comercial. Dice que ella tiene ojos grandes y está vestida de morado. Bebé, bebé mono. Creo que la encontré. Vengan para acá. ¡Ok! ¡Papi! ¡Bebé! Muchas gracias por encontrar a mi bebé. ¡Ay, de qué! ¡Ayuda! ¡Alguien robó mis joyas! ¡Aquí vamos! ¿Por dónde se escapó? ¡Se fue por allá! ¡No se preocupe! ¡Lo atraparemos! ¡Ping Fong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo para arrestar al ladrón! ¡Ok! Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo con dos círculos. ¿Dos círculos? ¿Son gafas? ¡Oh! ¡Es una bicicleta! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es una cosa hecha de metal que se usa para sujetar las muñecas de los prisioneros. ¿Sabes qué es? ¿Son esposas? ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! Creo que estas son sus joyas. ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Nos vemos! ¡Hola! ¡Bienvenidos a nuestra casa! Les voy a hacer una deliciosa comida. Mientras tanto, jueguen con cuidado. ¡Sí, sí, sí, señor! ¿Qué es eso tan brillante? ¿Jugamos con eso? ¡Sí, vamos! Fuego en la estufa tan, tan brillante. Divertido será tocarlo con las manos. Te quemas, te quemas, si lo tocas. No, 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 no te acerques. ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchu, humito, sale de la plancha. Divertido será jugar con la plancha. Te quemas, te quemas, si juegas con eso. No, 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 no. No es un juguete. ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema, quema! Hora del baño, tan, tan pesquito. Abre un grifo azul y el grifo rojo también. ¡Ay, quema! La herida no se toca, llama a un adulto. Agua fría y corriente hasta que se calme. ¡No se tocan, no se tocan, las cosas calientes! ¡Pregunta a un adulto antes de tocar! ¿No se les olvidará? ¡No! Fuego en la estufa tan, tan brillante. Divertido será tocarlo con las manos. Te quemas, te quemas, si lo tocas. ¡No, no, 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 no te acerques! ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchumito sale de la plancha. Divertido será jugar con la plancha. Te quemas, te quemas, si juegas con eso. ¡No, no, 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 no es un juguete! ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño, tan, tan fresquito. Abre el grifo azul y el grifo rojo también. ¡Ay, quema! La herida no se toca, llama a un adulto. Agua fría y corriente hasta que se calme. ¡No se tocan, no se tocan, las cosas calientes! ¡Pregunta a un adulto antes de tocar! ¡Tiburón bebé, turú, turú! ¡Tiburón bebé, turú, turú! ¡Mezcla el relleno! ¡Haz la masa! ¡Hice un pastel de calabaza! ¡Tiburón mamá, turú, turú, turú! ¡Tiburón mamá, turú, turú! ¡Hierve arándanos y revuélvelos! ¡Hice salsa de arándanos! ¡Tiburón papá, turú, turú, turú! ¡Tiburón papá, turú, turú! ¡Corta el pan y vegetales! ¡Hice el relleno! ¡Tiburón abuela, turú, turú! ¡Tiburón abuela, turú, turú! ¡Hierve papas y aplástalas! ¡Hice puré de papas! ¡Tiburón abuelo, turú, 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 turú! ¡Hice el plato principal! ¡Yo hace el pavo! ¿Ah? ¿Dónde está el pavo? ¡A escapar, turú, turú, turú! ¡A escapar, turú, turú, turú! ¡A escapar, turú, turú, turú! ¡A escapar! ¡Ah! Agradezco por esta gran comida Yo agradezco por mi salud Yo agradezco por mi familia Yo agradezco por este día Y yo estoy agradecido por todos los que me aman ¡Tururú, turú, turú, turú! ¡Es el día de Acción de Gracias! ¡Me encanta! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Celebremos, turú, turú, turú! ¡Celebremos, turú, turú, turú! ¡Celebremos Acción de Gracias! ¡Feliz día a todos! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el Hospital de Tiburón Bebé Trabajemos juntos para que nuestros amigos enfermos Se sientan mejor ¿Oh? Me pregunto quién vendrá al hospital hoy Son los amigos depredadores Estoy asustado, pero parece que necesitan ayuda Amigos, por favor entren al hospital Primer paciente, León Por favor, pasa ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me peleé con tigre Y ahora estoy herido ¡Oh! Tienes una herida en la cabeza ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Te ayudaré a sentir mejor rápidamente! Amigos, ¿nos ayudarían hoy al enfermero y a mí de nuevo? ¿Qué? ¡Mi increíble cara y melena están hechas un desastre! ¡Te pondrás mejor cuando curemos la herida! Primero, limpiamos tu cara Ok, tu cara está linda y limpia ¡Sí! ¡Qué cara más bella! ¿Le damos una mirada a las heridas? ¿Ah? ¿Dónde está la lupa y la pomada? ¿Es esta? ¡Está delicioso! ¡Oh! ¡Eso no era una lupa! ¡Era un bocadillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hay muchos gérmenes! ¡Au! 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 ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya casi vamos a terminar! Tenemos que poner una curita para que los gérmenes no vuelvan Ok, ya no sentirás más dolor Gran león ¡Durudurú, ahora estás! ¡Durudurú, mejor! ¡Durudurú, ya estás bien! ¡Woohoo! ¡Muchas gracias por curarme! ¡Ahora puedo ir a divertirme un poco! ¡Qué bien que te sientas mejor! De ahora en adelante no te pelees con tus amigos ¡Deben de llevarse bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé la cola Mientras pescaba ¡Au! ¡Au! Tu cola fue mordida Por pirañas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Au! ¡Se ve muy doloroso! ¡Te ayudaremos a sentir mejor! Primero debemos deshacernos de las aterradoras pirañas ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? ¡Ah! ¡Au! ¡Eso dolió mucho! ¡Aguanta un poco! El enfermero se encargará de ti pronto ¡Uno! ¡Au! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Nos deshicimos de las pirañas! ¡Pongamos medicina en la herida para eliminar los gérmenes! ¡Ah! ¡Hay dos medicinas que podemos usar! ¿Cuál deberíamos usar? ¡Ok! ¡Usemos el segundo tubo! ¿Qué es eso? ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh, no! ¡Esto no era medicina! ¡Era pintura! ¡Lo siento! ¡Te pondré la medicina rápidamente! ¡Au! 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 ¡Te pica mucho, ¿no? ¡Pronto terminará! Solo necesitamos cubrir la herida con vendas para que no se empeore ¿Qué color de vendaje le ponemos? ¡Muy bien! ¡Usemos el morado! ¡Guau! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, Jaguar está mejor! ¡Jaguar! ¡Durudurú! ¡Ahora estás! ¡Durudurú! ¡Mejor! ¡Durudurú! ¡Ya estás bien! ¡Mi hermosa cola está de vuelta! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Au! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡La herida de mi pie me duele muchísimo! ¡Tienes astellas en la planta del pie! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso debió de doler mucho! ¡Te trataremos de inmediato! ¡Primero debemos remover las astillas! ¡Amigos, retiremoslas lentamente y con cuidado! ¡La astilla está muy profunda! ¡Oh, solo un poco más, amigos! ¡Eso es! ¡Eso estuvo genial! ¡Oh, me duele! ¡Ya la removimos! ¡Eso debió de doler mucho! ¡Pero lo aguantaste muy bien! ¡Ahora pongamos un poco de medicina! ¡Nos deshicimos de todos los gérmenes! ¡Enfermero, eres increíble! ¡Con la medicina, la herida se curará rápido! ¡Ya casi hemos terminado! ¡Nos falta solo el vendaje! ¡Todo está terminado! ¡Vas a estar bien! ¡Qué alivio! ¡Oso se está riendo de nuevo! ¡Gran oso! ¡Durudurú, ahora estás! ¡Durudurú, sin dolor! ¡Durudurú, ya estás bien! ¡Ten cuidado al caminar por la calle! ¡No olvides revisar por dónde pisas! ¡Todos ustedes deben mantenerse sanos y fuertes! ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Gracias a ustedes pudimos curar a nuestros amigos enfermos! ¡Ayudémoslos juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Gracias a ustedes! ¡Ah! ¡Ese no es tiburón bebé amarillo en el espejo! ¡Es un tiburón bebé fantasma! ¡Ah! ¡El tiburón bebé fantasma salió del espejo! ¡Oh! ¡Huyamos, tiburón bebé! ¡Oh! ¡Oh! ¡El tiburón bebé fantasma nos dio unos regalos! ¡Oh! ¡El tiburón bebé fantasma nos dio unos regalos! ¡Vamos a abrirlos juntos, amigos! ¡Empecemos con este! ¡Tiburón bebé se transformó en una bruja! ¡Wow! ¡Una escoba! ¡Nos iremos volando en esta escoba! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tirurú bruja! ¡Tirurún bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tirurú turú bruja! ¡Te estás burlando de mí! ¡ vallahi! ¡Ja! ¡No vuelvas a pensar en burlarte de mí! ¿Quieres abrir la siguiente caja? ¡Pues vamos! Esta vez, Tiburón Bebé se transformó en un esqueleto. ¿Te gusta? ¡Tiburón du-dur-dur-dur-dur-esqueleto! ¡Tiburón du-dur-dur-dur-esqueleto! ¡Oh! ¡Otro tiburón esqueleto! ¡Gusto en conocerte! ¡Guau! ¡Un tiburón esqueleto que se ve delicioso! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Piu! ¡Eso fue aterrador! ¡Me alegra que estés bien! ¿Ah? ¿Quieres abrir la tercera caja? ¿Estás seguro, tiburón bebé? ¡Guau! ¡Un tiburón vampiro con afilados dientes! ¡Mira esa elegante capa! ¡Tiburón duro duro vampiro! ¡Tiburón duro duro vampiro! ¡Guau! ¡Este debe ser el castillo del vampiro! ¡Oh! ¡Qué bueno verte, tiburón bebé! ¿Qué? ¿Te gustaría entrar y acompañarme a la cena? Ah, eso da un poco de miedo. No, gracias, señor vampiro. Estoy bien. ¿No? No aceptaré un no como respuesta. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Por favor, deja ir a Tiburón Bebé! ¡Auch! ¡Detente ahí, Tiburón Bebé! ¡Guau! ¡Buen trabajo, Tiburón Bebé! ¡Fue muy inteligente y valiente de usar tus dientes! ¡Realmente asustaste al señor vampiro! Pero, ¿a dónde fue la cuarta caja? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un grupo de zombies! ¡Huye, Tiburón Bebé! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Tiburón Bebé se transformó en un zombie! ¿Estás bien? Tiburón Bebé se transformó en un zombie. ¿Tiburón? ¡Tururú, turú, turú, zombie! ¡Tururú, turú, tiburán! ¡Tururú, turú, turú, zombie! ¡Tiburón bruja! ¡Tiburón esqueleto! ¡Tiburón vampiro! ¡Tiburón zombie! ¿Cuál es el más aterrador? ¡Tiburón bebé fantasma, volviste! ¿Está todo bien? ¡Guau! ¡Tiburón bebé volvió a la normalidad! ¡Qué alivio! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué caliente! ¡Oops! ¡Auchy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Los ayudaremos! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! ¡Quema, quema, quema! ¡Auch, auch! ¡La mano me arde y está roja! ¡Tú te quemaste por tocar algo caliente para calmarla ponte un poco de agua fría ¡Gracias! ¡Pica, pica, pica! ¡Auch, auch! ¡Auch! 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 De la nariz O no! ¡Tú te metiste el dedo en la nariz! ¡Inclínate hacia adelante y tápala! ¡Ya estoy mejor! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! Recuerden los primeros auxilios Y si es tan grave, visiten al doctor ¡Prométalo! Mírame hip, hip, hip Cómo se quita hipo Déjame hacerte un pan de almejas Se ve tan dulce, déjame comerlo Pero el hip, hip, hipo no se quita Mírame hip, hip, y cómo se quita ¡Hipo! Prueba a ponerte así, al revés Se ve genial, déjame hacerlo ¡Hipo! Pero el hip, hip, hipo no se quita ¿Por qué no aguantas la respiración? Cuenta hasta diez Un, dos, tres ¡No! ¿Por qué no tomas un vaso de jugo? ¡Oh, oh! ¡Bú! ¡Rarios! Al fin el hip, hip, hipo se quitó ¡Hip, hip, hip, ayúdame! ¡Hip, no! ¡Hip! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube ¡Hipo!